Dime qué ropa interior usas y te diré qué personalidad tienes. ¡Claro! La ropa interior habla mucho de nosotros. Por ejemplo, vamos a empezar. Aquellas mujeres que utilizan calzones de abuela, esos calzones grandes que los hombres detestan, son aquellas que tienen un leve y sutil grado de sofisticación. Pero pues no se emocionen, a los hombres ni les gustan. Número dos. Aquellas que utilizan tanga de hilo dental, ¡ay! Esas son atrevidas. Aguerridas son las que tienen experiencia en el amor y en otras tantas cosas. Número tres. Las que, por ejemplo, tienen 30 años, viven en casa de sus papás y además utilizan calzones de monitos. ¡Hombre! Ni cómo ayudarlas, ¿eh? Son inmaduras totalmente. ¡Claro! Eso está científicamente comprobado. Ahora bien, aquellas que se ponen más encajitos, bonitas, moñitos y todo eso, son aquellas que cuidan mucho su cuerpo. Sí, están totalmente en sincronía con la ropa interior y cómo se sienten. Tú, dime qué calzones usas. Ah, perdón, ¿qué personalidad tienes?